Saludos apostadores, bienvenidos a Jugar y Ganar con el sorteo 1668 de Dorado Noche para este domingo 13 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte en que encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.co. Atentos, Dorado Noche, su número es 1-5-5-0, 1-5-5-0, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerda que el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz noche.